El prestigio de su pueblo Quinta carrera del día Este es el magistrado de la cuadra Pico Viene por el lado derecho Este es el magistrado de la cuadra Pico Viene por el lado derecho Y lo monta guardo Viene por el lado derecho Viene por el lado derecho El cómico a la extraña La hizo que comiera tierra Pongan atención señores Voy a hablar de una carrera La extraña de los Elías El cómico de Vanega El cuidador del caballo Román Lizarraga y Taco A solas le dijo al pollo No tengas miedo muchacho Tu caballo va a ganar Se van a llevar buen chasco Vino gente de agua aprieta